Toda la pantalla me ha amarillado Es el estatal ese que le tiraron ¿Cómo? ¿Como hiciste para romperlo? ¿Me estás escuchando? ¿Se rompió boludo? Se rompe, me salí solo No boludo, empezó a fallar Es el peso de Chelle en la pantalla Por eso quedó amarillado ¿Qué fue eso? Oh Está dando un ACV al drogadicto ¡Vamos gente! ¡Estoy ahí! Al frente, a la izquierda Arriba, a la izquierda Hacerme espacio Hay otro, hay otro Tiro granada, tiro humo No lo saqué, no lo saqué todavía Qué pelotudo que sos La concha tula ¿Cómo no lo van a matar? El Motovski Mirá como Haciendo lo que después yo hice Me puse una esposa, eh Y miren por la derecha, por la colina de la derecha ¡Hay uno acá! Donde puse el marker hay un tipo Aunque no me lo crean, está ahí Donde puse el marker Está ahí ¿Hay otro? Ya Uy, verga Pero hay mucha fantería, eh Arriba, arriba, a la derecha A tu izquierda, arriba Te lo maté Tiene la bici gente, ya está A no vieras A eso no tardan en matarme, porque aquí la gente Ahora tenemos que ir a Comando Post Comando Post Comando Post Comando Post Comando Post Comando Post Voy a llegar a la derecha Estoy tomando, estoy tomando en bici Ahí lo mataron Ahí lo mataron No Mira que la tomamos con la bici Me subo a la bici No, lo mataron a alguien Arriba Increíble tomar esta así, eh Caí una granada ¿Lo toman? Un tipo ahí Le veo la punta de rifle adentro de la casa ¿Lo ven? Sí, está arriba ¡Era Bost! ¡Jajaja! Bueno, defendaba un poco acá Y no sé si había aquí en Monasterio o aportaba un capa, ¿no? Vamos a ver ¿Ciudad cuadrada? Eh, la de la ciudad ¿Ciudad cuadrada? Estoy acá, estoy acá en Number Town ¡Ah! ¡Ay, me mataste! ¡Vienen por aquí en serio, eh! ¡Vienen por aquí en serio! Y bueno, deben confesar de los pecados Vienen por abajo Vienen por abajo Vienen por abajo Un tipo de frete Un tipo de frete ¡Abajo, abajo, vino! Vinicius Tiago Rey Neymar Jr. No ha muerto, eh Sí, vengo Tengo que llevarle la llave a una conchuda ¡Carajo! ¡Christian! Siempre vuelve de la llave ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! ¡Quién la tiene! ¡Christian! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Trae la bici! No hay nada, eh Igual es así, casi Tengo la bici ¡Está disparando! ¡Ahí hay! ¡Me mataron, eh! ¡No tienes respuesta! ¡Depárale! ¡No tienes que subir esta casa! No se dieron cuenta que es bastante segura esta casa ¿Qué parecía fuera, perro? Yo no fauneo directamente ¡Ahí! ¡Están apuntando, están apuntando! ¡Cagaron a todos! O sea, nada más salir Por lo que sea, por lo que sea, Sig Faled ya sabe que estamos ahí Es que se jodan Es que se jodan Es que se jodan ¡Ahí! ¡Están apuntando ya! ¿Segundo piso? Sí, segundo ¡Shalom! ¡Shalom Shabbat! ¿Shalom? ¡Togamos el Harbor! ¡Seguimos atrando! ¡Toman la otra! ¡Toman post! ¡Ah no! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dieron bolitos! ¡En serio! ¡Mato a Pablito! ¡Hardborn, estamos poniendo hop... ¡Hardborn! ¿Vamos a dejar que se tome a tu Pablito? ¡Toman post! ¡Toman post! ¡Vamos! ¡Vamos a un poco lo más importante con! Ah, pero esta defendida como... No esta defendida, están lejos Bueno Crecen La perdemos ¡Defendió eso! Me avienten más Defensa mis huevos Debería amarte Mis huevos Estoy en command post Command post, vamos coño Joder Ay no Están apuntando arriba Oh mierda Están apuntando arriba Abajo Por arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, España Me caga por ahí Ahí fui killipagada No me acuerdo Me caga por ahí Toman tu bandera pollo, tu bandera No, no No Agarré un encigar loco Agarré un encigar loco No, pero no Ya no hay nadie ahí creo Es verdad, no hay nadie Si no está parpadeando Se asustó con los tiros por ahí Uy Un auto Un auto Un auto de cabeza Un auto de cabeza Oh mierda Arriba hasta Tago Te mataron por idiota Te mataron por idiota Tago hasta arriba Uh bien hecho Están por empatar Están por empatar Están por empatar Está cuchillando ahí Lo mató No sé ni Yo, yo, yo Dale, está salado ¿Dónde están? Ah, está con el sniper ¿Dónde está? ¡Ojo el man serio! ¡El tipo allá! A las nueve A las diez A las nueve A las nueve ¡Ahí! ¡Tiendo! 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 Dale, tome ese De al lado Vienen por Monster Vienen por Monster Vienen por Monster Arriba, arriba Vienen por Monster No lo veo ¿Han tirado granada? Marti, te viste en un golcito de... Marti, explicamos quién ganó ahí en España. ¿Ya ganó para presidente o no hay presidente? Ya no me acuerdo, explicamos. No, me mataron, básicamente. ¿Y qué? ¿Ahora el balotage, digamos? No. No, ahora... No, ahora tienes que tener... No, ahora tienes que tener... No, ahora tienes que tener... ¡Ay! ¡Ah! Fue la muerte con... con Spash. Está complicada la conversabilidad. No, yo creo que va a haber... Y bueno, y ahí sí o sí... Va a tener que haber un ganado sí o sí. O como el tema. Depende, si vuelve a salir los dos que están empatados. Y así indefinidamente, bueno, no puede ser. Podría llegar a serlo, pero normalmente a la segunda ya... Y ahí se bota todo con... Con papel todavía, ¿no? Sí. Quedó... Eh, sí. No hay nadie. Yo voté por correo, eso sí. ¿Es boleta única o no es boleta única? A ver lo que... Oye, tus banderas, pollo. Boleta única es cuando está... Una boleta y están todo... Como una casillita, entonces vos ponés a quién querés votar. ¿Entendés? Pero es una sola boleta. Aquí votas una lista. Y en el senado sí que eliges... Eh, tres. Bueno, pero literalmente vos agarrás un papel... De todos los que hay y los ponés en sobre. ¿Sí? Porque acá lo que sí quería hacer es que... Una boleta tenga todos los candidatos. Y vos chequeás el que vos querés. ¿Entendés? Ajá. Es una boleta única. Realista abierta. Porque acá, hijo de puta, ¿sabes lo que hacen? Agarra uno que va a votar y se roba todas las boletas de los que no les gustan y dejan las de él. ¿Entendés? Eso aquí también puede pasar, pero para eso hay gente que lo controla. También, pero bueno acá... Son más hijo de puta. O se gata más papel, ¿me entendés? Porque uno vota de uno... Ahí siempre sería la misma, pero... Eh, estamos perdiendo, pues. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Pero ahora estamos... Ganándole. Upper Town, vamos. Perdemos Upper. Perdemos Upper. Estamos 23 abajo. Dios. Pero qué hijo de... Cagaron por mano. Encima la perdé. Pollo, no te mueras, hijo de... Mierda. Buenísimo, buenísimo. Bueno... Pocan mi bandera y no me dijeron nada. Por eso por mí no. Estás hablando como un pelotudo. Preguntando cosas que no salen de tu país. Pero boludo. Me interesa el país, boludo. Bueno, vamos. Venga, venga, que por ahora no hay nadie. Los 5 kills. ¿Me lo explica alguien? Sí, te lo explico, mira. La gente no mira el mapa. Puta madre. Están metiendo... Le tiran las granadas. Están metiendo... Le tiran las granadas. Tira un higo en puro humor, muchachos. Puro humor. Están locos. La perdemos, puta. Apertaun. Tomamos la bandera. Apertaun, la perdemos. No, me la tocó. Es la concha puta. ¿De dónde? ¿De dónde? Está en la roca, adentro. Tengo que agárrenle antibalga hasta que no quede en huevo, boludo. No es antibalga. La capturamos. ¿Dónde estaba? En la roca estaba. En la roca donde está marcada. Ok. Ok. Maté a Fini. No lo maté ya. Se estaba corriendo. Defiendo a las pelotas. ¡No! ¡Cómo en puro! ¡Cómo en puro! ¡No! ¡No! ¡Coño! Voy a defender esta bandera de mierda, güey. Lo bajamos. ¿Cómo en puro, boludo? ¿Cómo en puro está bien? Vos lo sientas cayendo. Cuatro tickets. ¡Cuatro tickets! ¡Me bajé uno! Ya no cojo la bici. Ya no cojo la bici. Ya no cojo la bici, que es el otro que me la hace. Dale. Oulow se mató como a 500. ¡Mate uno! También hizo Tigreal. Y lo mató como 10, creo. ¿Carbor o Monaceri? Bueno, en serio. ¡No! 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 ¡Lo ha quedado en serio! ¡No! ¡No! ¡Lo que LIVE! ¡ă! ¡ snezt demais! ¡Suelvan 30! ¡Nos ruedan 11! ¡Nos ruedan 12! ¡Nos ruedan 11! ¡Nos ruedan 13! ¡Nos ruedan 11! Se murió pollo Mierda Una mina de fusión Estamos por detrás gente Estamos por detrás gente Ha tirado granada Ha tirado granada Están sangrando Dejaría de atacar A ver, lo flipo tío Estoy flipando Vamos a mi buena Una bandera de reward Toma, lo siento Phil 40-40, 39-39 35-39, que mierda paso 33 32 Porque seguimos atacando cuando no hace falta Ay que rico, me encanta cuando no hace falta Ya hemos ido a tomar harbour Cuesta de tomar una barbaridad Tienes uno al lado No lo puedo matar porque esta al lado Esta al lado Creo que esta al lado Vamos a tener buen sitio Despacito Ok vamos Vamos a campear desde aquí Puta madre ¿Quién es ese? Podemos perder esto 14-12, 14-13-12 Campeen Campeen, coño, campeen Sin kill, momento ¡Como en puke! 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 Jajaja Jajaja Tal es el último del Warfare 3